Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva píldora donde hablaremos de los tipos de personas emprendedoras. ¿Qué tipo de persona emprendedora podría ser? ¿Eres una persona inquieta y te gusta innovar allí donde estés? ¿Te apasiona realizar acciones sociales y ayudar a otras personas? A continuación veremos qué tipo de persona emprendedora podría ser. Por las emprendedores o emprendedoras empresariales. Personas convencidas de que su idea de negocio puede ser rentable, tienen ambición, ganas de triunfar y asumen riesgos para poner en marcha su proyecto. Algunos ejemplos de personas emprendedoras empresariales pueden ser Mark Elliot, programador y empresario estadounidense conocido por ser el creador de Facebook, o bien Lauren Edward, empresario estadounidense creador de Google. Por otra parte tenemos a los intraemprendedores o intraemprendedoras que son las personas capaces de llevar adelante una actividad emprendedora en una organización existente, con el fin de fomentar el empleo y la competitividad beneficiándole a él mismo y al crecimiento de la propia empresa en la que presta su servicio. Estas personas tienen en común con los o las emprendedores y emprendedoras la capacidad de asumir riesgos, autoconfianza, saben trabajar en equipo y organizan y planifican su trabajo. Principalmente se diferencian en que los primeros parten de cero y fundan una empresa y los segundos parten de una plataforma existente y hacen crecer a las compañías. Actualmente la detección de este tipo de personas es uno de los objetivos principales de las grandes empresas. Por último tenemos a los emprendedores sociales, personas inquietas por los problemas de la sociedad que desarrollan proyectos con objetivos sociales para la mejora en diferentes ámbitos, inmigración, discapacidad, igualdad de género. El emprendimiento social puede gestionarse a través de la constitución de una empresa o bien de una asociación, fundación, donde siempre se trabaja por un fin social. Por ejemplo en España existe Creciclando, una plataforma de intercambio de objetos de bebés, de niños y de embarazadas, donde la persona ofrece las cosas que ya no necesita y cuando otra persona lo pide pasa un mensajero por su casa y lo recoge sin coste alguno. Muchas gracias.